Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que te gustan Mis zapatos estreñidos El diario en el testigo Te doy hasta mil suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír El adiós que no sabe decir Porque nunca podré vivir sin ti ¡Haga por mí! Si algún día decidieras Al estarte nuevamente aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí La palabra de este instante No importa Sala, no importa Así que corre, corre Corre, corre Corazón Pero eso tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Con mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me va Eso es ¡Haga por mí! ¡Haga por mí! Con el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar al manicomio Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Solaba su en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor de mar Sola con su amor de mar Sola con su amor de mar El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Y el cielo se haga gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esa brufa del sol Cuando el cuero no vuelvas nunca más Ya no estará Haga por mí Todo es lo nuevo Siempre va a regar Luego vas a ver deslastadas las hermosas Cuando las hermosas se corten la piel Ya no sé que si te vas Y el cielo se va, si te vas Y el cielo se va, si te vas Y el cielo se va, si te vas Volverás desde tu infierno Con el rabo entre los cuernos Intorando una vez más Pero para ese entonces Yo estaré un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se haga gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias Por esa bruja Pedazo de cuero No vuelvas nunca más Yo ya no estaré aquí No vuelvas, no estaré aquí Esto es ¡Hall up! ¡Hall up! ¡Hall up! ¡Hall up, burris! Tengo los muertos y yo está en la soledad Desde que te ofiste no me queda más Que una foto gris, un triste sentimiento No gané las tomas en la confusión En cada restricio de mi corazón Como es el trinado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Y me he dejado todo sin mirar atrás A posar la vida y me dejé ganar Te extraño Es que ya no tengo remedio Es que ya no tengo remedio Por ti, por ti, por ti, por ti Te amo de nuevo Te extraño Porque en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Y te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana americana Esto es Agap, Agap, Agapurni Tú eres una joven Agradable En el instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientas miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Y sentir Que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento No te compliques más Siempre hay una razón Trata de revivir Trata de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Trata de revivir Trata de estar mejor No te compliques más 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 Siempre hay una razón Siempre hay una razón Trata de revivir Trata de estar mejor Yo sé que algunas veces Me equivoco Demasiado Yo sé que estás cansada De mirarme De costado Estoy arrepentido Y me ganan La nostalgia Será que lo divino No mezcló Muy bien las cartas Será cuestión Que sigamos Separados Y será de encerrarte Por mil noches Por mil años Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Desde el día En que te conocí Quisiera encontrarte Algún día En mi camino No ves que sigo atado A un recuerdo Que no olvido Y tengo tantas cosas Que decirte Al oído Mentiras o verdades Que no importan Da lo mismo Sigo sin saber Nada de vos Por eso Por eso Los 100 Los 100 Arriba Número 22 Los 100 Arriba Número Los 70 Los 70 Son Son Pared De dueño Los 70 Son Dos Dueñas Los 7 Son Los 7 Por eso Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Y brillan las estrellas Como ya no quiero Si no me force Si no me力o De las estrellas Entonces Mi �나 De las estrellas Son Si me mati Ahora poco a poco Me va dejando Sin nada ¡Muchas gracias! Nos dimos todo lo que nos quedaba, sin embargo casi nunca, nunca nos alcanzaba. Esa noche que te fuiste y que empezamos a odiarnos, cada día que se vuela, cada vez yo más te extraño. Te amé, me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel. No sé, si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Alejandra Guzmán, Jean de la Leyenda Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, escribo en la habitación. Baje la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Es como es, aquí no queda nada, a mí me toca peor, tal vez. Si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, escribo en la habitación. Baje la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Hoy dedico el día a sanar un corazón mal herido, haciendo que sonríe aunque ya no pueda verte. Logrando corregir los errores cometidos, guardando tu amor dentro de una caja fuerte. No existe un vino tinto que lo despierte, ningún medicamento que haga que yo te olvide. Amarte tanto definitivo es mi temor, estará a tu lado mi peor error. Baje la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, escribo en la habitación. Baje la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó, y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Que has sido mi peor error. Y también a las letras y a las letras y a las letras. En mi cuarto donde thấy en todas partes. Yo te лишgo Andrévertido Dar potentials. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero, igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste a mí en el rompero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero, te quiero, igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor. Pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abril en el rompero. Primero, te quiero, igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Sé, que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero, te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero, te quiero, igual. Primero, te quiero, igual. Sebas, el 2,40, número 3, váganlo. Benedetti, Benedetti, dale el 2,40. Le 2,40, número 3. Te quiero, le 2,40, número 3. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero Primero te quiero igual Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Los 200 pesos, poné el piqui y los 300 arriba, los 300 arriba, tuerca Poné el pájaro, los 200 pesos medio, vuelta, poné de acá, retira Y luego, 300 pesos arriba, los 300 arriba, los 300 pesos arriba, los 300 pesos arriba Los 50, poné de acá, poné acá, poné a poner los 500 dueños Y los 500 arriba, los 400 pesos arriba, los 400 pesos medio Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito sentir todo tu ser Sin tu ser Ay, qué bonito, qué bonito tu piel Ay, qué bonito, ay, qué bonito Ay, qué bonito, qué bonito Ay, qué bonito, qué bonito Solo, ay, qué bonito Anda veintiuno Si te veo Cúmbia Cúmbia, caput, caput, caput Cúmbia, 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 caput Y toca Cúmbia, caput Cúmbia, caput ¡Y toca! ¡Te escucho! ¡Y toca! ¡Mierda, viejo! ¡Toca! ¡Mierda, viejo! ¡Uy, guía! ¡Y viento! ¡Uy, guía! ¡Gracias! 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 ¡Los ruedas! Patitos, tráezas en chaquetilla... ¡Gracias, manos en el aire, Buenos Aires! ¡Aplausos! El aplauso también para un amigo de la banda, para Fidel. ¿Hacemos la va? Amigas. ¿Quieren saltar un poquito o se quieren poner romántico? A ver. A ver si yo digo. Quiero que quiten los genes. Quiero que quiten los genes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, empiezan ellos. Un, dos. Porque hoy se la hacían. Cuatro vidas, chicos, me decían una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Que si me cortaba mal, me llevaba. El viejo de mi amor, saltaron. ¡Ey, ey, 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 ey! Cuando era chico me decían una cosa. Que, 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 que me decían. Y el viejo de mi amor, saltaron. Que siempre lo regirá por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda En una par Y que se pudra todo Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda ¿Te saben cumbia callejera? ¡Sí! ¿Sí? Tenemos un invitado, Carlos, ¿eh? Empieza así ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¡Vamos, amigos, loco! ¡Están tiros más gratis, por favor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso soy el que nos parte, músico, no estudiante! ¡Una cumbia callejera que dijo que no nos parte! ¡A los que parten de los lados! ¡Y a los que las pibas de soldados! ¡Ya van a ser y estén contigo! ¡No hay tantos que te digo! ¡A los que te digo! ¡Tampoco puedo ser un rapero! ¡No fue lo que digo que no! ¡Si te envenenó! ¡Para todos los negros cumbia peros! ¡De luna barra, ¡Vamos, vamos! ¡Mátos arriba, papá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! ¡Es tarde! ¡No me hagas tu bebé! ¡Cumbia! ¡Cumbia callejera! Baila mi cumbia, mi cumbia callejera ¡Callejera! Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia chiquera, vamos a gozar, pues se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia chiquera, vamos a gozar, pues se baila donde quiera Como dice Es la cumbia callejera que dijo que era rapera Esto fue para la vacancia que le guste esta lojera Así nomás, justo haga lo que quiera Este es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierdan este son, que no fue para el que sea Bailando, rapeando, aunque me estén criticando Yo sigo, sigo, vos corres y vas tocando Esto me trajo bien, la cabeza va sonando Las manos para arriba, que es lo que te está pasando A ti te parece obligado, te aplico a los soldados La vacancia que estén conmigo, voy a ver lo que les digo Lo que quiero de esta cuña callejera, son hideras Soy independiente de todo, no es para cualquiera De ustedes, si sucede en esta mezcla Este es un buen ritmo, respiro la verdadera Si se nos taca la calle, ya no sale Que me fumo este jale, palabras que ya se la saben Sabenle como sale, aguantanle, que eso no es para ustedes Porque esto es tuya Vamos arriba en una plaza, vamos loco Oh, oh, oh La más gratis, gente a ti papá Oh, oh, oh ¡Viva, chai! ¡Viva!